Batidos dos ventos se ven engastruadas Dos pinos pendientes suspiran a zarpas Están murmurando mil cosas Pasada Batidos dos ventos se ven engastruadas Dos pinos pendientes suspiran a zarpas Están murmurando mil cosas pasadas ¿Qué dirán las copas o vento aquitadas? ¿Qué dirán sus pasas, las mágicas alpas? No sólo murmuran las cosas pasadas ¿Qué dirán las copas o vento aquitadas? ¿Qué dirán sus pasas, las mágicas alpas? No sólo murmuran las cosas pasadas ¿Qué dirán las copas o vento aquitadas? 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 ¡Qué dirán las copas o vento aquitadas? ¿Qué dirán las copas o vento aquitadas? Música 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 Dos viños, dos altas, las mágicas armas Música 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 Música